En este sentido, bueno, yo hoy ya tuvimos que detener unas obras que teníamos por el fondo de la soja y es preocupante, preocupante porque la política de mi gobierno en Santana es hacer obras públicas porque eso genera mano de obra y también genera consumo dentro del pueblo. O sea que nosotros las compras las hacemos a todos los proveedores del pueblo. Así que impacta y impacta mucho en la comunidad de Santana. ¿En dinero cuánto significaba por año? Nosotros estábamos más o menos en un millón y medio, un millón ochocientos este año fue menos debido a que hubo una seca. La seca eso implicó a que no se cultive bastante soja y también implicó en la recaudación. Entonces nosotros este año fue menos. Pero normalmente andaba en los dos millones, dos millones y medio más o menos. Bueno, ¿y tienen planificaciones? ¿Ustedes sí acortaron todo con esto? ¿O hay algunas que van a poder hacer con la coparticipación y recursos del municipio? Bueno, ahora todavía teníamos un fondo guardado, así que de ese fondo vamos a terminar la obra que comenzamos que es la construcción de los sanitarios del polideportivo nuevo. Y bueno, después estaríamos revisando las cuentas. Hay que revisar, hay que mirar, hay que estar muy atento también porque la coparticipación, debido a que se está frenando la economía y no estamos creciendo, eso puede generar también un receso en la coparticipación, ya que en los pueblos chicos dependemos mucho de la coparticipación. Entonces eso me va a llevar también a que me detenga y mide y haga un número.